No quiero que te vayas Aún la noche es larga Cada momento nuestro quisiera detenerlo En esta cama De qué largas son las horas Cuando tú te demoras Me vuelvo loco Y esperarte me mata Amor, quédate 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 Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame de placer Amor, quédate Quédate Desearte así es un vicio Del cual nunca me curaré Amor, quédate Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perderte Me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Deja que hable Deja que hoy te cuente Cómo quema que te vayas Entre lágrimas me duele Y déjame verte Una despedida Y ya me quemo en este infierno Al ver que hoy me olvidas Para de los pies A ese reloj que nos controla Que no nos deja ser Y apaguen el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste Ir con él Que sea lo que debo hacer Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel Ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Rony Mendez Rony Mendez Rony Mendez